Este es el segundo lavamanos que están implementando como parte de las restricciones que se están poniendo a raíz de la crisis del coronavirus. Este es para lavarse las manos y precisamente lo están poniendo en un lugar estratégico como es este, la terminal de transportes Papantla, donde muchísima gente sigue viajando y aquí está en un lugar estratégico. Buenas tardes, compañeros periodistas. Gracias por estar el día de hoy aquí. A nombre del licenciado Erick Domínguez Vázquez, nuestro diputado local de este sexto distrito, quien se disculpa en este encuentro de la ciudad de Jalapa, quien sabe que está en un programa manifestado en diferentes ocasiones, atendiente de cualquier eventualidad que se ofrezca y que sea necesaria su presencia en el Congreso del Estado. Entonces, el día de hoy venimos para lo que es el segundo lavamanos, que es un proyecto, ya lo saben todos ustedes, de jóvenes afrantecos que estudian el territorio de Gujero Zamora, en coordinación con el artista local Pepe Martínez, quien en este caso, bueno, lo que estamos viendo aquí, lavó una de sus obras. A diferencia del que se instaló hace una semana, en lo que fue precisamente la calle Artes a un costado del ayuntamiento, bueno, aquí el tanque de almacenamiento nos autorizó el propietario de este negocio dedicado a las flores para que se instalara en su interior. Como podrán observar ustedes, y eso es algo que sí quisiera aclarar para que no se malinterpreten las cuestiones, si quieren hacer algún acercamiento, la toma de agua está antes de lo que se me hizo del inmueble, ¿verdad? Esto es un apoyo que está brindando directamente nuestro director en el Estado, el arquitecto Félix Jorge Nadrón de Guevara, por instrucciones del señor gobernador, el ingeniero Cuplado García Jiménez, que le pareció muy estupenda la idea que se está haciendo en este caso. Yo sí quiero decirles que esto es de todos los papantecos, no es exclusivo de licenciado Eric, no es de Pepe Martínez, mucho menos de la CAEP, solo fuimos quienes pusimos un granito de arena en conjunto para que esto fuera la realidad. Esto es de los papantecos, esto es para que también se les hace una invitación a todos y cada uno de los ciudadanos que lleven, que gusten utilizar este lavamanos para que le demos el cuidado correspondiente. Si alguna persona hace un mal uso de ello y lo detecta algún ciudadano y no puede llegar a reparar en el sentido de que se deja la llave abierta y alguien pasa y la puede cerrar, reitero, va a ser de mucha ayuda para que se sigan colocando más lavamanos en la ciudad que son tan necesarios en esta contingencia que estamos viviendo. Como podrán ustedes observar, no estamos dando dando, siendo un foco de infección, ya que el pasado como tal se da al drenaje de este mismo mueble y esta subeza lo que es el drenaje general. Entonces, no hay encharcamiento de aguas. En el caso de los lavamanos, hablaban de que se tapaba, etc. Simplemente que quienes, sobre todo las amas de casa, conocen las tapas, tienen por ahí precisamente lo que es esta campana que hace las veces de vaporamiento para nacer el agua. Este ya no está bien. El alineamiento por ahí que hace esta función, el otro lavamanos si lo tiene y por eso a veces lo único que necesitamos hacer, no es realizar ningún corte de frenaje, simplemente levantar la samba y después. Entonces, reitero, no son focos de infección, al contrario, nos están instalando precisamente para ayudar en este caso y estamos frente a una conocida terminal de autobuses. Como está ahí, precisamente a todos los amigos. Bien, aquí estamos viendo que este es el segundo lavamanos. Están implementando como parte de las restricciones que se están poniendo a raíz de la crisis del coronavirus. Pues este es para lavarse las manos. Y precisamente lo están poniendo en un lugar estratégico como es este, la terminal de transportes Papantla, donde muchísima gente sigue viajando. Y aquí está en un lugar estratégico. Desde el imperio del Totonacapan, para los protagonistas, Ernesto Márquez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!